Yo, yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, vizca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis erillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares, setenta y siete lunares, ¿qué digo? setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcazas, mi ser yo, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin biblias, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén.